Hola amigos, ¿cómo están? Todos buenas tardes, buenas noches, buenos días, dependiendo en su lugar, en el lugar que me estén mirando, pues un saludo para todos. Pues nuevamente estoy aquí con ustedes para saludarles y para traerles un nuevo mensaje. Ya que estamos pasando en momentos difíciles, pero yo les animo a ustedes a que ustedes indaguen cada cosa, que les pueda ayudar, que les pueda brindar más información en su vida, sea de utilidad, sea de crecimiento, sea de toda importancia, porque hay muchas cosas que a veces ignoramos, lo que es las palabras de Dios que nos guía, y hay muchas cosas que nosotros ignoramos, a veces no lo hacemos por pereza, o porque tenemos miedo a aprender más, o yo qué sé, hay muchos factores de por medio que realmente nos impiden, pero yo te animo a ti que te pegues un poco más a la Biblia, a libros que te pueden ayudar a ser mejor, a crecer y aprender, porque yo te prometo, tú tienes mucha información en tu mano ahora mismo en un teléfono, en tu computadora, pero simplemente lo usamos para casi nada. Hay tantas cosas que tenemos por aprender y guiarnos. Yo te animo a ti a que lo hagas y que comprendas más en el mundo que vivimos y cuáles son sus cambios diarios que nosotros no vemos, pero el mundo, nosotros en este momento estamos encerrados, pero afuera hay alguien que sí está haciendo mucho por cambiar, por conquistar, por conquistar el mundo, por tener una autoridad grande, por ser alguien mejores, pero yo te animo a que tú seas el que tú mismo lo investigues, pero guíete por el camino de Dios, por la vida, por el camino más prudente que yo podría decir. Amigo, amiga, compañero, compañera, señor, señora, les animo a que sean ustedes los que siempre se guíen por el camino, no escuchen a cualquiera. Siempre necesitamos un consejero, sí, pero es mejor siempre que tú mismo seas el que lo investigues y con más fe, con más creencia, con pegados más a la ley de Dios, porque este es un aviso de Dios que hemos estado viviendo una vida un poco alejada de Dios, alejada de la familia, alejada de, alejada de lo, déjate animar, déjate guiar, pero también sé tú el que lo investigas. No te quedas, no te estanques, sigue adelante, vamos pa'lante y seguiremos juntos en esta, en la lucha diaria de esta vida. Les mando un abrazo a todos, compartan con sus amigos y, y, y nos estaremos viendo muy pronto en el próximo video. Un saludo, se cuidan, chao.